...todavía presente todo lo que vivieron en ellos. Estas no son una pareja así viejos, pero son recientes todavía. Tres años. Sí, imagínate, tres años. A la comparación de doña Estela, que tiene, ¿cuántos años? Treinta años. Veintidós años de vida. Ah, veintidós años. Veintidós años. Imagínate, ya es una vida, ya una vida entera. Pero es que yo ayer le estaba diciendo que él no deje de estar siempre comunicándose con él. O sea, bien en persona, bien por teléfono. Porque fíjense que él, yo me iba, él existía atrás de mí. No me teo, no te vayas, no te vayas, tomo las cosas, se van a ir mejorando, vas a ver, y todo va a volver a la normalidad. Pero tal vez es una prueba de parte de Dios, para que ustedes se quieran más. Porque imagínate, esto también fue tu esfuerzo, pero lo que pasa es que lo hace por la nena. Por la nena. Sí, güey. Como aquí están los nenas de Noel, Isabel, ¿tienes con quién jugar la nena, no? Sí, ahí sí que, aunque uno no tiene ganas de salir, se va, pero para bien de ellos, pues es mejor que yo me vaya para allá. Y gracias a ella también que me dio un techo donde quedaron. ¿Dónde vivís? Sí, yo ya me llevo un cuarto, ya donde estaba a ver, y ya más después, pues hago una casa, yo allá. A ver, no va a ser grande, va una pequeña, nada más, tan si ya ponen un cuarto y un corredor y... Solo para que la pases vos. Sí, para que la pases ahí, allá donde estás en su casa, ahí, esa, ahí. Allá va a haber espacio, allá. Ahorita que gracias a Dios, ya casi vamos ahí, pues a huevo, bienvenido. Y ahí, pues, se va a hacer la casa y todo. Siempre están para apoyarse ustedes, sí. Qué bueno. ¿Ahorita allá donde Eri vas a ir? Sí, yo estoy allá donde Eri, porque... Yo digo que estuviera su casa ahí, esa, allá parada todo. Allá conmigo, ¿no? Allá pues. A la compañía necesitaría yo, porque mucho más de la casa, ¿no? Sí. Como está, está... ¿En construcción? Sí, está... A medias, está. Bueno, con que tenga ya el cajón, el techo, yo le digo a mi canal, veníte, por... Sí, pues, cuando no. ¿Cuándo le echó la mano también? Sí, pues. Pues a la mitad va a la casa y no va a la fila. Pero como todavía no la ha... No se ha terminado, pues, y no se puede tampoco. No, está en plena construcción todavía. A la mitad va todavía, ¿viste? No, pero digamos que ahorita no se va a ir así a la calle o a... No, hombre, no. Porque mi hermano ya le dio el pecho y... Sí, y también está... Estaba ahí, pues, como que ya... Sí, yo puedo llevar... Estaba la casa del corredor de la abuela, que era... Ah, la tiendita. Ajá. Ahí, pero como él me dio un cuarto, ¿va? Mejor ahí. Porque tengo ahí, tenía pensado. Sí, sí, sí. Ay, Dios mío, está adorando. Pero, ánimo, hombre. Todo mundo se va a poner bien, vas a ver. Primeramente, Dios, pues, las cosas van a volver a la normalidad, porque... También a mí me afecta a verlos así, a ellos, pues... Sí. Mala onda con mis hermanos, pues, así. Y eso no había pasado. No, hombre. Yo no había visto, sí, en primera persona, pero cuando miré ya las cosas en serio, y yo... Sí, pero todo va en serio. Va a decir que Mateo le decidió ya irse de aquí. ¿Y para dónde vas, loco? Y una vez ya te vas ya, ¿sí? Sí, pues, aquí tienes... Sí, no te digo, pues, que ya está todo listo, ahí está. Para ir a avisar que ya la casa está vacía. Pero, ¿será posible que después de esto, ella sí viene para acá? Eso le decimos nosotros. Bueno, recuerda, ¿lo vas a hacer en vano, carnal? ¿No va? No, o sea, no creo, porque ella tal vez no se quiere venir, porque yo estoy aquí todavía adentro. Sí. En cambio, ahorita le voy a decir que ya saqué mis cosas, ya todo, pues, yo digo que ya va a venir, porque ya no voy a estar yo aquí tampoco. ¿También va a saber que ya no está él aquí? ¿También va a venir? Sí, solo ella sabrá. Ahí sí que todo muy bien. Mira para acá, no, ahí estamos. No hay que cuidar, pues. No, vamos lejos, loco, ahí está, la casa de ahí. Sí, no nos puede llegar. Sí, es cierto. Bueno, ya, ya casi nos vamos. Ya nos vamos, ya su última vuelta andando a él. Sí. A ver qué se lleva. Ay, ay, ay. Sí, está duro esto, pero ya no se puede hacer nada ya. No baja la vida, pero no voy a ir para allá. Sí, qué sé qué. Vamos. Sí, ahí vamos a estar al pendiente de él. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no me voy lejos, pero que ahí van a estar siempre hablando con él y todo. ¿Él puede llegar allá? Sí, puede llegar, pues. En la casa de su hermano también. Sí, y él, pues, ya un poco tiempo va a estar también aquí, pues, porque ya termina su casa. Él se va con su cama y todo. No, no hay nada más mejor que estar así con su cuarto acá aquí, ¿eh? Sí, fue ya más a gusto. Sí, sí. Así que cuando estábamos allá, pues, cuando todos se apartaron, se fue mi hermana, se fue, se apartó Noé, se apartó ella y hizo su casita. Aunque sí, así como está el corredor de mi abuela, el de la tienda, así hizo su casita él y se apartó y solo nosotros dos nos quedamos con él ahí en la casa de Tabla. Sí, bueno. Y que si nos asustamos porque una vez empezó a llover recho y con aire y que si entraba agua adentro y se meneaba los zorcones. ¿Ya estaban algo? Ajá, ya estaban podridos ya. Hay unos zorcones que ya no eran uno, que eran dos que tenían ya para hacer fuerza al otro. Y nos asustamos desde ahí, ahorramos un poco de dinero con, bueno, yo y mi esposa también al final, pues, ella me ayudó también con un poco, ¿eh? Y gracias a Dios, logramos hacer la casa y como él nos, Isa nos había dicho primero, bueno, me había dicho de que, de que no se iba a venir conmigo, vamos, le dije yo, no, loco, aquí date, yo aquí me voy a quedar, le dije. Y como yo sabía que la casa como estaba, y él ahí se quería quedar, y le dije que, Nel, Nel, vamos, sí, vamos, le digo. Sí, pero. Y él decía, él era necio de que no quería venirse. Le daba pena. Y yo, qué sé, yo una noche le llegué a hablar así, algo más eso, lo regañé, el boludo, ¿qué pude? No te querés irle, yo ni que desconocido, fuera yo, vamos. Al otro día dijo que estaba bueno, nos venimos. Sí, estaba bueno. Y gracias a Dios, aquí estamos, estábamos, pues, porque yo ya, ya me voy para, para la casa de él, y él aquí se queda todavía, y ya con toda su casa, pues, ya se puede cruzar él. Sí, ya poco le falta también, que su casa ya, por casi finalizar lo que es, el cajón de la plaza. Pero mirá lo que dijo, pues, que si su casa ya hubiera estado terminada, vos te hubieras ido para allá con él, porque ya le, es que nacen para dejar a un hermano vendido, vos. Es que le echen, no le echen a un hermano, un hermano, siempre es hermano, vos. Sí, siempre. Uno no va a dejar tirado al hermano ahí, que mire qué hace él, no, vos. Tal vez usted de la casa está con él y se va con él, ya más de su estado, ya pasa. Ah, no, Néstela, si vos, vos, vos está donde él, va a estar un buen, un buen rato, y mientras ahorra un poco de dinero, y hago una en mi casita, tan siquiera, una, un cuarto y el otro cuarto de corredor, y, y ahí estamos, y ahí estamos. Y más después, pues, ya se puede hacer ya otras, otras cositas ahí. bueno que tiene también donde ser su casita porque no está en la tierra así que duele dejar la casa pero de todo modo no es que lo dejé ahí abandonado sino que ahí va a llegar ni para otra persona sino que va a ser para tu mujer para mi nena mayormente es para la nena que es tan pequeña todavía mi nena dice que yo la pienso primero en ella y yo lo que le digo yo bueno lo que le decía yo a mi esposa antes cuando estábamos juntos todavía lo que me hizo falta a mí yo no quiero que a la nena le haga falta si es cierto así dicen muchos también imagínate yo antes no tuve ropa para ponerme ni nada ni zapatos tampoco voy a querer eso para mi nena tampoco yo lo posible en comprar lo que se pueda pues tal vez no puede dar uno tanto lujo pero con lo que uno pueda así le digo yo a mis patojos yo quisiera tener para darle a ellos lo que yo también crecí igual que usted lo que no había si pues si ellas crecieron solitas gracias a Dios el estar todavía luchándote estamos luchándote ya si permite que uno siga adelante muchas pruebas uno uno sigue adelante la salud y la vida que tenga uno es feliz que Dios así permite uno si pues muchas cosas que tengo siempre mi zapato mi zapato mi caminos mi caminos mi caminos pero dice que por todos modos así toca y así toca pues nadie sabe su suerte no pues nadie sabe a lo que a lo que va a venir aquí a esta tierra no pues yo si si no pues no pues no pues yo yo yo